Buenos días a todos y a todas. Pido disculpas por el pequeño retraso. Simplemente queríamos reaccionar ante una confirmación más de la corrupción en Aragón, del principal caso de corrupción en Aragón, que es el caso Plaza. Hoy nos desayunamos la ciudadanía con la condena de cárcel para una parte de la cúpula del gobierno de Marcelino Iglesias y nos levantamos de nuevo con esa indignación sorda que genera impunidad. Nos levantamos cada día que pasa más enfadados con lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y con la aparente impunidad e inmovilidad por parte de los viejos partidos cuando esto les afecta directamente. Creo que además del paso que se ha dado, que confirma que había una trama diseñada para malversar 157 millones de euros según el juez, que es aproximadamente el presupuesto de un año de la Universidad de Zaragoza, para que la gente pueda hacerse una idea de cuánto dinero se ha robado, además de ese paso que confirma la existencia de ese plan para robar, para malversar 157 millones de euros de dinero público, de dinero de todos los aragoneses, nos encontramos con que el máximo responsable político de esa época, el presidente del gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, lejos de asumir ninguna responsabilidad, de hecho ni ha pedido disculpas a día de hoy, es premiado por el PSOE de Aragón, en concreto por el presidente actual del gobierno, Javier Lambán, que además es secretario general del PSOE de Aragón, votando a favor junto con el Partido Popular para que el señor Marcelino Iglesias vaya al Senado a ganar un salario mucho más alto que el que cobra la media de los aragoneses y para que el aforo que tiene allí, como ya estamos viendo, que otras personas implicadas en este tipo de casos están utilizando, lo proteja de posibles desarrollos futuros de esta causa. Desde Podemos manifestamos sobre todo la indignación, compartimos la indignación con la ciudadanía y evidentemente si nos tocase algún día a nosotros algo como esto, ni siquiera se habría dado el primer paso. Creemos que premiar a los cargos políticos que han tenido algo que ver o que, invigilando, han pasado por una serie de casos de corrupción como es este, no es la manera de regenerar la política y no es lo que hay que hacer en estos tiempos. Entonces, por lo que usted está diciendo, la responsabilidad, diríamos, política, la tendría que asumir el anterior presidente de la comunidad autónoma, Marcelino Iglesias. Bueno, el señor Esco era una persona muy cercana a Marcelino Iglesias y estamos hablando del mayor caso de corrupción en nuestra comunidad, donde ya digo, 157 millones de euros de dinero público que podrían servir para pagar un año de la Universidad de Zaragoza o muchos hospitales, muchos colegios o muchos años de ingreso aragonés de inserción, han sido malversados y han sido fraudulentamente desviados a bolsillos privados. No estamos diciendo que el señor Marcelino Iglesias sea culpable de nada penalmente, eso ni siquiera hay abierta ninguna causa, pero si bajo el mandato de un presidente del Gobierno y con la implicación directa de una persona muy cercana a él desaparecen, por utilizar un eufemismo, 157 millones de euros, nosotros pensamos que lo mínimo que debería hacer un cargo público es pedir disculpas y no ser premiado con un sueldo de senador y con una jubilación de la que el Aragón es medio no puede disfrutar. ¿Pedir disculpas y, segundo, dimitir como senador? Bueno, pedir disculpas es obvio y, desde luego, si fuera un senador de Podemos, dimitiría. En el caso de que no suceda ninguna de las dos cosas, ¿puede eso repercutir de alguna manera en el acuerdo de gobierno o en la sostenibilidad del Gobierno actual o no? En el acuerdo de gobierno no hay ninguno, pero efectivamente las decepciones a las que nos va sometiendo a la ciudadanía, el Gobierno de Aragón, van aumentando la dificultad de que tengamos una relación fluida con el actual Gobierno. Se van acumulando cosas, se van acumulando promesas incumplidas. No, no ya podemos, sino a los aragoneses en general. Son promesas que se hacen en público, por lo tanto, no se rompen con nosotros, sino con todo aquel que ha escuchado la promesa. Estamos hablando de la no dimisión de Antonio Cosculluela, estamos hablando del retraso en traer una ley de renta social a la que también se habían comprometido. Estamos hablando, en este caso, de manera muy pertinente, que esa auditoría de Plaza y de otras empresas públicas a las que el Gobierno se ha comprometido no empieza nunca y no parece que tengan intención de comenzarla. Y, evidentemente, ni la ciudadanía olvida estos incumplimientos de la palabra dada ni los olvida Podemos. Nosotros apuntamos estas cosas. Nosotros estamos abriendo un debate ahora en la organización. Ya tenemos los documentos preliminares casi acabados y, en breve, empezaremos a abrir el debate a los diferentes órganos y círculos de Podemos. Y, evidentemente, todo esto influye en el replanteamiento del lugar en el tablero político que Podemos quiere jugar. Hasta ahora, Podemos ha estado en un lugar nuevo en la política aragonesa. Antes del 24 de mayo de 2015, había o bien rodillos o bien acuerdos de Gobierno que, mediante un reparto previo de pastel, hacían que el voto en la Cámara fuera completamente predecible. Todo el mundo sabía qué leyes iban a aprobar y qué leyes no. Y, después del 24 de mayo, ha aumentado la pluralidad. La geometría es variable. Lo vimos el otro día en el debate presupuestario, donde todas las combinaciones de votos se dieron para algunas enmiendas. Todos los partidos votaron con todos los partidos y todos los partidos votaron al revés que todos los partidos en alguna enmienda de todas las que se presentaron. Y, en esa nueva configuración más democrática, más de debate, más plural, que surgió después del 24 de mayo, podemos ejercer un papel de oposición responsable, que hemos querido denominar. Hemos discrepado en puntos muy importantes con el Gobierno de Aragón, pero veníamos de un Gobierno del Partido Popular y veníamos de unos presupuestos del Partido Popular. Y hemos querido propiciar un pequeño giro y, por eso, hemos votado a favor, hasta ahora, en dos momentos cruciales de la investidura de Javier Lambán y de los presupuestos de la comunidad. Ahora es buen momento para analizar en qué medida este funcionamiento ha resultado beneficioso para los aragoneses o en qué medida se pueden hacer las cosas de otra manera que redunden en una mejoría de la situación económica y de la situación social de los aragoneses en mayor medida. Y estamos abriendo ese debate y, evidentemente, este tipo de cosas pesan. Que se premie al máximo responsable político en la época de plaza, con un escaño en el Senado, o que se incumplan todos los compromisos que he mencionado, evidentemente no se nos olvida y lo tenemos en cuenta. Bueno, han hablado varias veces de los 157 millones de euros, que es la causa principal de plaza. ¿Da por hecho que es así? Quiero decir, porque la sentencia que hoy conocemos en principio es por algo más pequeño, es por el caso Codespor, por el caso Nave. Bueno, evidentemente es un caso complejo que tiene varias partes y en que algunas partes todavía están en desarrollo. No sabemos la cuantía total que se ha malversado. De hecho, puede ser mayor que los 157 millones de euros que he mencionado. En cualquier caso, si es una universidad de Zaragoza o media universidad de Zaragoza lo que se ha malversado, entendemos que es un detalle menor. Habla de impunidad, pero la sentencia no se condena a cuatro años de cárcel nada más y nada menos, y a diez años de inhabilitación a un ex alto cargo del PSOE. ¿Por qué sostiene que hay impunidad cuando se ha condenado una persona a cuatro años de cárcel? No, no. Evidentemente, en el caso de los condenados no hay impunidad. La justicia ha funcionado como tiene que funcionar. Estamos contentos de que eso sea así, pero entendemos que la ciudadanía percibe que hay impunidad política. Es decir, estamos viendo todos los días como los máximos responsables políticos, en el momento en el que tenían lugar los casos de corrupción, alegan que no sabían nada. Lo que decimos nosotros es que hay dos opciones. O efectivamente no sabían nada, o sí sabían. Bueno, cualquiera de las dos es constituyente de responsabilidades políticas. Si el presidente del Gobierno de Aragón no sabía que en el despacho de Adlao se estaba llevando a cabo una operación para malversar millones de euros de dinero público, bueno, pues era un presidente que a lo mejor no estaba cumpliendo sus funciones. Y si sí lo sabía es todavía peor. Con lo cual, en cualquiera de las dos opciones, que son las dos únicas que hay, o hay dejación de funciones o hay mirar para otro lado. Por lo tanto, cuando se desarrolla una trama de corrupción lo suficientemente importante bajo la mirada de un responsable político, entendemos que más allá de lo penal hay responsabilidades políticas. Y que uno deje el Senado no significa que sea culpable de nada. Significa que a lo mejor se equivocó, o que a lo mejor no supo detectar una trama de corrupción tan importante como esta que se llevó a cabo en su mandato. Creo que eso es muy lógico, es lo que desde Podemos entendemos que hay que hacer, y es lo que nosotros haríamos en esa situación. Y además creo que es lo que la ciudadanía demanda. Aunque la comparación tenga diferencias, estamos viendo cómo en el Partido Popular el señor Mariano Rajoy dice que no sabía nada de Gürtel, que no sabía nada de lo que pasaba en Valencia, que no sabía nada de La Púnica, que no sabía lo que hacía Bárcenas, que no sabía nada. Y volvemos a decir lo mismo. Bueno, pues si no sabía nada, está inhabilitado para gobernar. Y si sí sabía, también está inhabilitado para gobernar. Aquí estamos diciendo exactamente lo mismo. Si el señor Marcelino Iglesias no conocía que se estaba desarrollando la trama de plaza bajo su vigilancia, a lo mejor no tendría que ser senador. Y si sí lo sabía, tampoco tendría que ser senador. Con lo cual lo que debería hacer es dimitir como senador, porque no hay más opciones. Y si esa dimisión se produjera, ¿se harían más fluidas las relaciones con el Gobierno aragonés? Porque antes aludía que era una de las cosas, una de las decepciones que se estaban llevando en Podemos con respecto al Gobierno aragonés. Y si, yo le pregunto, si se produjera la dimisión de Marcelino Iglesias, ¿la decepción bajaría? Obviamente. Creo que sería una buena noticia para la regeneración democrática, que una persona asumiese sus responsabilidades políticas. Creo que no solamente lo agradecería a Podemos, creo que lo agradecería a la ciudadanía. Y esperemos que eso se empiece a hacer y se empiece a convertir en costumbre, porque llevamos muchos años en los que nadie asume responsabilidades políticas por nada. El hecho de que ningún responsable de aquella época, salvo el caso de Marcelino Iglesias como senador, esté ahora mismo en las filas zalistas en cargo de otra responsabilidad, ya sea diputado, consejero, director general, es ya una asunción por parte del PSOE de sus responsabilidades en este caso. No está Velasco, no está Esco, no está Edalmunia, no hay nadie de esa época que esté ahora mismo en primera línea de política, salvo el caso de Marcelino. Bueno, eso es una decisión posiblemente asaltada por parte del Partido Socialista de Aragón, pero todos recordamos la votación en las Cortes de Aragón, la cual se eligió como senador a Marcelino Iglesias. Y nosotros pensamos que seguramente el PSOE tenía otras personas que podían ser senadores. Con lo cual, sí, bueno, pues hay algunas cosas que el Gobierno hace bien y otras que no. Hoy estamos hablando de una que no, que es haber premiado con un escaño en el Senado a una persona que yo creo que no es que diga yo que tiene responsabilidades políticas, es que es evidente, es que es una obviedad. Bajo su mandato tuvo lugar el mayor escándalo de corrupción de nuestra comunidad. Y ya digo, corrupción significa no solamente indecencia en la gestión de lo público, significa además que ese dinero se detrae de poder llevar a cabo medidas que puedan crear empleo, medidas que puedan mejorar nuestros servicios públicos o medidas que puedan ayudar a que la gente que peor lo esté pasando viva un poco mejor. La corrupción es dos cosas. Es, por un lado, esa indecencia que tanto indigna a la gente humilde, es decir, bueno, aquí hay un señor que está ganando un salario muy bueno y ha considerado que no es suficiente con ese salario y que además tiene que, bueno, fraudulentamente malversar dinero público y desviarlo a bolsillos privados. Eso indigna a cualquier trabajador que esté ganando el salario mínimo o incluso menos del salario mínimo si trabaja a jornada parcial, como veíamos en el caso de las limpiadoras. Eso es indignante. Pero es que además es ineficaz. Es que además es ineficaz. Cuando uno mueve decenas, cientos de millones de euros al terreno opaco de la corrupción y no puede destinarlo a hacer políticas para los aragoneses, estamos ante un modelo que es ineficaz económicamente. Y creo que cuando un presidente de gobierno, bajo su mandato, experimenta una de esas tramas y además una de las personas con las que he trabajado más estrechamente es condenada a una pena de cárcel por este delito, creo que no porque lo diga yo, sino porque es evidente, tiene responsabilidades políticas. A lo mejor no penales, pero creo que está claro que políticas sí. ¿Cree usted que el señor Lambán tenía algún tipo de conocimiento de lo que estaba pasando, como dijo el señor Mayallo en su día? No tengo ni idea, no tengo ni idea, espero que no. Pero no tengo ni idea. No tengo ni idea. A vosotros.